Buenas tardes, en este segundo seminario de sustentabilidad y vivienda en el contexto de modernidad y en Latinoamérica, junto a la arquitecta Natacha Solavigo y quien les habla, la arquitecta Milagros Angelina, queremos presentarles nuestro trabajo de la Casa sobre el Arroyo, también conocida como la Casa del Puente, de los arquitectos Amancio Williams y Delfina Galdes-Wincho. Para ubicar la tiempoforma de esta situación, es importante mostrar, bueno, Amancio Williams vive desde el 1913 al 1989. Como verán, tanto su formación como su vida se encuentra atravesada por contextos tanto nacionales como mundiales muy fuertes, como va a nacer la Primera Guerra Mundial, la Década Infame y la Segunda Guerra Mundial. Su formación, primero, él ingresa a la Facultad de Ingeniería, donde estuvo tres años y por la situación del país, deja la carrera, se dedica a la aviación unos años y después ingresa a la Facultad de Arquitectura, donde se recibe de arquitecto y ese mismo año se casa con la arquitecta Delfina Galdes-Wincho. Como verán, la casa de la cual vamos a hablar se construye entre los años 1943 y 1945, como verán, a través de un contexto donde nos encontramos en el último año de la Década Infame y atravesando la mitad de la Segunda Guerra Mundial. Como se imaginarán, todas estas situaciones van a influir mucho en la psicoforma de estos arquitectos. Bueno, importante aclarar de que Amancio Williams era un gran amigo de Le Corbusier, tanto de que lo nombra el director técnico de la Casa Cruchet. Ambos realizan muchas publicaciones de Transcendencia Internacional, un par de obras, muchos proyectos e investigaciones, y son docentes en un pequeño instituto privado, donde hicieron escuela, donde salieron grandes arquitectos. Bueno, como verán, esto que estábamos diciendo recién, esto, digamos, toda su educación se basa en, se encuentra surcada por esta Segunda Guerra Mundial, donde ve los peligros de la humanidad que se encontraba al borde de la destrucción, y le pareció importante, desde su responsabilidad como arquitecto, urbanista, para dar respuestas a esta humanidad que estaba sumida en el caos y la crisis, y basa sus estudios en su taller, una serie de estudios desarrollados con sentido social, que evidencian la preocupación por una vida humana digna. Por otra parte, la arquitecta Delfina Galvez-Bunch, esposa de Amancio Williams, fue una arquitecta argentina, presidenta de la Asociación Argentina de Mujeres Hispanistas, hasta que cumplió 100 años, trabajó siempre junto a su marido, y en general, ambos, si bien muchas de sus propuestas no llegaron a materializarse, sus ideales y exploraciones generaron notables cambios en el entendimiento de los modos de habitar, la técnica y la estética, dejando un valiosísimo legado para los futuros arquitectos. Y ya adentrándonos en la casa propiamente dicha, nos vamos a ubicar en el sitio Situación. Esta casa se encuentra en la ciudad de Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires, como se habla en una ciudad balnearia, en la costa atlántica, que, bueno, justo en esos años 40 empieza a cambiar su rol, buscando ser una ciudad turística. Un clima templado oceánico, fuertes precipitaciones. Esta casa, como verán, se encuentra en una situación de un patrón de ciudad jardín, ubicado en un parque de aproximadamente 2 hectáreas, el parque se llama Pereira Ola, ubicado más o menos en el centro geográfico de la ciudad. Como verán en este plano, nos encontramos en esta situación de subdivisión de un patrón de ciudad jardín, y este parque se encuentra surcado por el arroyo Las Chacras, una interfase natural, y la casa se propone como un objeto arquitectónico que se ubica entre el arroyo, atraviesa el arroyo perpendicularmente, y uno podrá ver, capaz, un objeto medio duro, y en la imagen del costado vamos a ver una planimetría más de cerca. Este es un conjunto, digamos, se encuentra en la casa principal, y unas dependencias de servicios anexas. Veamos esta combinación, lo duro y lo blando, cómo los caminos copian el patrón del río, la curvatura del río, el módulo de servicios se ubica como en contracurva con la curva del río, y aparece esta situación de lo geométricamente duro, lo geométricamente blando, y cómo esto se relaciona armónicamente. Entonces, vayamos a desarrollar esto. ¿Qué proyecto? Acá vemos esta casa. Es un espacio que no anula la naturaleza. Y esta es una armonía constante entre la morfología, el entorno natural y la estructura. El hormigón se encuentra totalmente desnudo, en su calidad totalmente auténtica, está a la vista, y se encuentran estos materiales en crudo para dialogar en total sintonía con este ambiente en donde se encuentra. O sea, dialoga con el hábitat sin imponerse, brindando espacios para el habitar. Veamos cómo esta relación hombre-naturaleza aparece constante. No se impone a los árboles que tenemos, sino que dialoga con todo este entorno. Veamos en esta imagen cómo la curvatura de la viga aparece exactamente simétrica a la curvatura del arroyo donde se asienta. Pero si vamos a conceptos, este arquitecto, estos arquitectos, desarrollaron un prisma de hormigón armado sobre un arroyo y con todos los puntos claves del movimiento moderno, sea una volumetra pura, un aventanamiento corrido, una planta libre, hay zonificación, hay una terraza jardín, es el contenedor de una vivienda estudio de clase media. O sea, con este concepto uno puede, con este qué, uno puede hacer muchos cómo, digamos. En base a cómo hace la casa es la gran maravilla. Porque en sí hace exactamente lo mismo, conceptualmente, es el mismo concepto de la mayoría de las casas del movimiento moderno. Pero varía en cómo la desarrolla, cómo se relaciona con su entorno en la magia de este proyecto, digamoslo así. Entonces, acá vemos como su premisa es liberar el suelo casi en su totalidad, permitiendo al arroyo fluir totalmente libre, liberando el suelo y evitando la impermeabilización de este. seguimos con este ¿para quién? ¿Para quién fue diseñada esta casa? Esta vivienda fue proyectada para el padre del arquitecto Amancio Williams, el compositor argentino Alberto Williams, un director, editor, pedagogo, disculpen, y una de las figuras, un pianista, una de las figuras más representativas de su generación. Importante aclarar de que lideró la comisión que generó la versión sinfónica del himno nacional que hoy en día entonamos. Y aproximadamente tenía 83 años cuando concluyó la ejecución de su vivienda. Vamos a ver, vamos al cómo, cómo lo proyectó, cómo proyectó esta idea generadora. Vemos a ver cómo hay una armonía entre lo duro de la arquitectura y lo blando de este entorno. La forma invertida de la ecoforma, o sea, repito, la morfología del cauce de esta topografía hundida y la levanto en un arco de hormigón me ubico a la altura de las copas de los árboles. Arriba, ya en el prisma, vamos a ver la composición tipológica. Vamos a ver una planta muy apaisada donde hay una circulación vertical como eje estructurante. Se separa el 50% en el sector privado íntimo y un 50% en la parte público-social. Esta circulación vertical, como verán, va a ubicar va a ser como una columna vertebral en la tipología y fíjense que también está ubicada en el sector que recibe menor ventilación e iluminación también, digamos, para dejar los servicios en este lado. Todo lo que figura como los placares, todo se encuentra en el centro para que serían los lugares que requieren la menor cantidad de iluminación y ventilación. Acá vamos a ver que también aparece la sala del piano como aparece la división de estos ambientes, una modulación muy clara y acá aparece este corte. Vamos a hacer un análisis funcional y formal donde este aventanamiento corrido se encuentra en la copa de los árboles haciendo alusión a la metáfora del canto de los pájaros donde la música, esta caja musical que generan los arquitectos se ubica a la altura de la copa al igual que los pájaros. Un aventanamiento corrido, el arco es al mismo tiempo el acceso a la vivienda y se encuentra sostenida por tabiques estructurales perfectamente modulados. Acá vamos a ver en el plantillo estructural este prisma como los tabiques estructurales sostienen la vivienda generando una planta libre y la bóveda o arco imitando la curvatura del arroyo. La luz aparece como una parte integrante a la composición, la naturaleza como protagonista. Me encuentro disfrutando, gozando de este parque. Veamos acá como esta escalera se integra a la composición no es algo forzado. Y acá veamos esto me parece muy interesante como la escala humana está incorporada en este proyecto. Este mobiliario, viga, baranda, antepecho de las ventanas se encuentra a escala con el usuario como vemos acá el compositor se encuentra sentado tocando su piano de modo que él puede disfrutar de las vistas estando sentado o de pie. También se tuvo en cuenta la socioforma donde la casa es al mismo tiempo contribuye al espacio exterior permitiendo el gozo y el disfrute de este espacio y el tiempo en este parque. Finalmente bueno con la arquitecta Natacha Sola queremos agradecerles este tiempo vamos a queremos concluir esta casa con esta frase de Amancio Williams las ciudades deben devolver a los hombres lo que le quitaron la luz el aire el sol el gozo del espacio y del tiempo esto es la casa del arroyo busca que el objeto arquitectónico devuelva a los hombres todas estas cualidades permita disfrutar de este parque permita disfrutar de la luz del aire del sol del canto de los pájaros esto es todo de parte de la arquitecta Natacha Sola y quien les habla Milero Sangelina les doy muchas gracias por su atención